Me gustaría jugar a volar, lo que me llevó a cambiar Porque por mi culpa veo a mi madrecita llorar Por las madrugadas me pongo a pensar ¿Cómo sería mi vida sin el rabi, sin ovni, todo mi clan? Mis perros siempre están por la galaxia No está esa flaga que me dio la visa para llegar a volar Gracias a todo mi hogar Pero siempre estás presente en mi mente El humo de todo lo verde No llega a notar lo que este perro siente Pero siempre estoy presente en mi mente El humo de todo lo verde No llega a notar lo que este perro siente Sácame la mancha prima vamos a lagunearnos Hacernos la ronda, pegarnos y fechalearnos Centro en los problemas de un pueblo que estoy dando Por mi no estaría en la vida perros de alto rango Chica no se me complique siga Si un hombre te lastima no es momento para pegarte en la espina ¿Tú qué opinas? Si un hombre se merece tus lágrimas de caja Mejor escucha que nada como la música Y ve, que te pico a mi edad Baby, así, así me siento bien Sin importar lo que piensen Solamente piensan yo en mí y seguiré bien Pero siempre estás presente en mi mente Ni el humo de todo lo verde No llega a notar lo que este perro siente Pero siempre estás presente en mi mente Ni el humo de todo lo verde No llega a notar lo que este perro siente ¡No llega a notar lo que este perro siente! ¡No llega a notar lo que este perro siente! ¡No llega a notar lo que este perro siente! ¡Suscríbete!